Padre y Dios absoluto, sustentador de todo lo que existe, vengo delante de usted en este momento, ante su presencia, pidiéndole Padre, escuche esta oración y me ayude y me autorice para poder meditar, le pido en el nombre del Dios Altísimo, escuche esta oración e invoco su presencia Padre, invoco la presencia del Dios Altísimo, fuente de toda vida e imagen suya, invoco la presencia del Espíritu Santo. Quien trabaja y me sustenta cada día, vengo delante de usted, pidiendo perdón por cada cosa que he hecho, que no me llevó a ser un hijo suyo y me llevó a separarme de usted. Le suplico y le pido, perdone todas mis faltas, todas mis fallas y todas las deudas que cuentan como pecado. Padre, en el nombre del Dios Altísimo, le pido que borre todas mis deudas y le pido que haga una conexión fuerte y directa con el Espíritu Santo porque quiero tener una relación con usted, Padre. Desde hoy hasta la eternidad quiero tener esta conexión fuerte y firme con usted y quiero pedirle que me llene con su Espíritu Santo lléneme con su paz lléneme con su amor lléneme con su misericordia y le pido, Padre, en este día quiero invocar la presencia de su Espíritu de amor el Espíritu que ha estado conmigo toda mi vida y quiero que permita que el Espíritu Santo pueda ayudarme a poder platicar poder hablar con su Espíritu con el Espíritu de amor quien me conoce desde mi creación todo esto, Padre que lo pedimos en el nombre del Dios Altísimo y confío que así es y que así será desde ya respiramos profundo exhalamos Espíritu Santo ven cinco respiramos profundo exhalamos respiramos profundo exhalamos cuatro seguiremos respirando profundo y exhalando profundo y exhalando tres tres respiramos profundo y exhalamos dos respiramos profundo y exhalamos uno respiramos profundo y exhalamos cero respiramos profundo y exhalamos vamos a abrir nuestros ojos en la dimensión de nuestra alma respira profundo y exhala respira profundo y exhala abre tus ojos en la dimensión de tu alma respira profundo y exhala mira que es lo que hay a tu alrededor a tu izquierda respira profundo y exhala y exhala a tu derecha si no miras la dimensión de tu alma como tu la recuerdas construyela con todo lo que tu quieras respira profundo respira profundo respira profundo y exhala construye la dimensión de tu alma edifícala edifícala Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven que es la que ilumina que es la que ilumina todo la dimensión de tu alma es quien está ahí iluminando y empieza a ver como empieza a bajar esta esfera de luz que es el Espíritu Santo mira como baja 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 disminuye la distancia entre ti y la esfera y va bajando y es un sol potente y gigantesco que está bajando frente a ti un sol muy fuerte y empiezas a sentir su fuerza como penetran sus rayos de luz y de energía y traspasan todo tu cuerpo purificándote completamente purificando todo tu ser Espíritu Santo ven siente esa energía siente todo el poder que te está rodeando siente ese poder ya descendió completamente esa esfera gigantesca y ahora te voy a pedir que extiendas tus manos espirituales y absorbas energía del Espíritu Santo y mira como esa esfera de luz se va formando entre tus manos se va formando esa energía de poder una energía poderosa lumínica de santidad de poder del Espíritu Santo se está formando en ti en frente a ti entre tus manos entre tus manos siente la energía siente la energía siente la energía ahora expande tus manos y estalla esa esfera y di luz del Espíritu Santo estalla y purifique este lugar mira mira como estalla como sus ondas expansivas purifican toda la dimensión de tu alma y siente y mira como esa energía va purificándote tus venas tu hueso tu cuerpo tu cerebro tu estómago tu intestino tus órganos y mira como desde la dimensión de tu alma esas ondas expansivas purifican toda la habitación donde tú estás y siguen amando y más vuelve a acumular energía del Espíritu Santo con tus manos haz esa esfera de luz acumulala haz esa esfera de luz haz la esfera de luz es como una burbuja de luz de poder y expándela explótala y di luz del Espíritu Santo purifica este lugar estalla explótala para que sus ondas expansivas inunden todo el lugar y te deje completamente solo sola purificado completamente ahora dile al Espíritu Santo Espíritu Santo vengo delante de su presencia en este momento a pedirle que me ayude a conectar con el Espíritu de amor del Dios Altísimo el Espíritu de amor que lo llaman mal Espíritu de temor a Dios cuando lo que provoca es amarle buscarle respetarle respetarle y nos inspira cada día y ahora entiendo que este Espíritu ha estado conmigo siempre vengo delante de usted para pedirle que me ayude a conectar con el Espíritu de amor e inspiración y respeto del Dios Altísimo y le agradezco mucho por todo su apoyo hoy y hasta la eternidad inclinate y agradezco ahora mira como viene una esfera otra esfera gigantesca descendiendo sientes que el Espíritu Santo ya asintió y te va a ayudar a conectar mira como esa esfera va descendiendo poco a poco poco a poco y mira la esfera como va saliendo un ser de luz un ser de amor un ser que ha estado contigo mira como viene ese ser hacia ti como descendió ya hasta el suelo de la dimensión de tu alma empieza a caminar hacia ella hacia ese ser o hacia ella según como mejor te parezca su forma según como se te aparezca míralo míralo corre y abrázale 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 fuerte siente su amor siente su abrazo siente su poder siente su energía de amor que te rodea que te cubre que te envuelve en esa esfera de luz siente su amor siente su amor ahora dile espíritu de amor muestreme los momentos en los que usted más ha estado conmigo míralos míralos como se están reproduciendo en tu mente míralos como pasa uno tras otro tras otro tras otro mira los que están cuando estabas bebé cuando eras un niño recién nacido niña recién nacido mira las memorias que te presenta cuando ibas creciendo cuando ya eras una niña niña cuando estaba llegando a la pubertad cuando estaba llegando a la pubertad cuando estaba llegando a la adolescencia cuando eres adolescente ahora mira cuando llegas a la juventud ahora mira cuando llegas a la juventud mira hace unos años atrás ahora mira estos últimos años mira estos últimos días y di gracias espiritu de amor por estar siempre conmigo y di lamento que no escucho su voz o solo a veces lamento que no tengamos una relación personal pero eso termina hoy hoy decido tener una relación personal con usted hoy decido completamente ser hijo del altísimo por eso delante de usted y delante del Espíritu Santo confieso que creo en el altísimo creo que es la fuente de vida y creo que es la fuente de vida y creo que con sus leyes universales siendo un siervo sierva suyo suyo lograremos ser nuevamente los seres de luz que desde la eternidad deseamos y venimos a ser en este momento quiero pedirle que me ayude a descubrir mi propósito dígame cuál es mi propósito cuál es mi propósito cuál es mi propósito de vida ¿cuales son mis dones? cuál es mi ministerio o propósito de vida inspíreme lléneme con la energía de su amor y deme la inspiración necesaria para entender y poder escuchar su voz y poder sentir su amor lléneme con su energía lléneme con su luz cúbrame y envuélvame con su energía de amor fortalezcame siempre ahora tengo varias preguntas desde lo más profundo de mi corazón hay varias cosas que quiero saber puede mostrarme la verdadera forma de la esencia de mi alma muéstreme por favor también quiero preguntarle si yo vengo desde la fuente desde la séptima de fe le pido que me confirme si yo vengo de allá si o no también le pido también le pido que me confirme si yo tenía forma espiritual en la fuente en el cielo por favor muéstreme en el nombre del Dios altísimo muéstremelo por favor gracias muchas gracias ahora quiero saber quiero pedirle consejos sobre algunas situaciones que vengo guardando en el corazón aprovecha en este momento y dile cuáles son las preguntas y dudas que tienes en tu corazón las preguntas que tengo ¿me puede responder sí o no? primer pregunta la respuesta es sí no 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 debes saber la respuesta respuesta no preguntes lo que no quieres saber o espera la segunda pregunta es sí o no no preguntes no preguntes lo que no quieres saber no lo debes saber o espera abraza 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 fuerte di di espíritu de amor del Dios altísimo y del Dios altísimo lléneme con energía de su amor sustentenme sustentenme con energía de su amor fortalezcanme con la energía de su amor siente siente como te está pasando de su energía siente como te está transmitiendo energía llénate llénate de su energía de su energía agradece 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 gracias 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 ahora poco a poco suéltate del espíritu de amor del Dios altísimo espíritu que te inspira espíritu que creíste que se llamaba yo superior espíritu que creíste que era tu conciencia dile suéltate y dile perdón por creer que usted se llamaba yo superior o conciencia ahora entiendo lo lamento gracias por estar conmigo y gracias por amarme retírate poco a poco despídete despídete del espíritu de amor despídete gracias 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 espíritu santo sigue ahí dile espíritu santo agradezco por la oportunidad que me ha dado de poder estar con espíritu de amor e inspiración del Dios altísimo le agradezco infinitamente y le invito a que se quede conmigo a quien more en mí y que mi cuerpo sea su templo trabaje conmigo y ayúdeme a ser un hijo de Dios fortalezcan y acompáñenme cada día de mi vida y lléveme a la eternidad a la fuente en el nombre del altísimo te lo pido despídete y mira como esa gigantesca esfera de luz donde está el espíritu santo es el espíritu santo empieza a levantarse para ser la luz que ilumina toda la dimensión de tu alma di gracias 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 respira profundo exhala respira profundo exhala respira profundo exhala vuelve a tu cuerpo ve tomando poco a poco control de tu cuerpo respira profundo exhala siente tus manos siente tu cuerpo siente tu muslo siente tus rodillas siente tus pies respira profundo exhala sigue respirando profundo y exhalando y ve poco a poco te despertando poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco despierta 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 agradece gracias 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 padre por esta meditación por haber conectado con el Espíritu Santo y por el Espíritu de amor del Altísimo que estuvo conmigo ayúdeme a ser valiente para seguir adelante con usted cada día gracias 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 despierta gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video